La Comisión Intersecretarial Gracias, gusto y saludable ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí va a salir todos los saludables Siendo exactamente la una de la tarde con cinco minutos de este día primero de agosto Constitucional, licenciado doctor Azulio De las cuales podemos todavía promover su lucimiento Me permito declarar formalmente instalada Ha sido director de museos en distintos estados Comisión Intersecretarial de Cultura La Comisión Intersecretarial de Cultura En todos los órdenes tanto internacionales como El señor Secretario General de Gobierno Traemos actividades